Muy buenas a todos, este Endaer yo os traigo una partida de duelo por equipos, en la cual voy a jugar con el cuchillo Me cago en todo tío, en serio, o sea, no me había visto ni nada y de repente pasca, mira Vale, va, vamos, vamos para allá, estoy calentando el cuchillo ya, empezamos a afinar Guau, vamos por allá, vamos a buscar otro camino, ¿no chicos? Ah, ya sé, vamos a ir por aquí, nadie nos ve, somos invisibles Vale, matamos a uno, al otro, ay, esperad, es que llevo, de Dios, sensibilidad descabellada y Porque estaba jugando con el Franco y con el Franco siempre llevo la descabellada para parecer más brutal Pero bueno, también, o sea, lo único que hago es fallar más, ¿eh? ¿Dónde está? Míralo, míralo, no me ve, no me ve, no, tío, al igual, pero si yo llevaba fantasma Venga, tío, o sea, peso ligero y fantasma, tío, y encima no me veis Es que, máquina de guerra enemiga desplegada Guau, guau, no me atrevo, voy a salir por aquí ¡Hola! Guau ¡Oh! ¡Dos! ¡Dos, dos, 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 chicos! Llevo cinco, llevo cinco, madre mía ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Seis! ¡Toma! A ti va a tu prima, venga ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? Vale, 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 tengo otro, tengo otro ¡Corre, corre, corre! Vale, o sea, me estoy a punto de sacar el UAV Chicos, el UAV ¡Bua, qué buena! Gracias, tío Vamos a ver dónde está la gente por ahí Vamos, 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 corre, 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 Steven Vale, vale 8-2, eh, gran partida en el momento No, ahí hay uno, ¿no? Vale, lo pillo, lo pillo Vale El enemigo ha destruido su UAV Míralo, míralo, míralo Campero Y aquí entrará alguno, eh, chicos Preparados Pillamos a uno por detrás Vamos a por el otro No, no te... no corras Toma Uh, me estoy a punto de sacar el El... el avión furtivo A una, eh Vamos, vamos Despiadado Chicos, madre mía Con el cuchillo solo De película, Steven, de película O sea, lo estás haciendo genial Me subo por aquí Voy a ver si pillo Algún red sacado aquí Mira Vale, vale Vale, vale Avión furtivo, avión furtivo Vale, tengo un avión furtivo, chicos Tengo avión furtivo Vale, vale Vale, lo maté Y ahora me meto por aquí Espera, espera Espero, espero Estoy con el UAV ¿Qué me quedan? Tres, ¿no? Vale, 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 vale Vale, vale, vale He matado a uno Ya no hay más rezagados por aquí Vamos, vamos Corre, Steven, corre Vale Vale, estamos Estamos haciendo de maravilla Un solo tirador UAV aliado en camino Míralo, míralo Está aquí, está aquí Hay uno ahí Vale, vale Nada, nada, nada Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí atrás 19-2 Vale, vale, vale Oh, Vítol 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 a cuchillo Vítol imparable Buah Increíble 22-2 Y bueno, ¿qué? ¿Seguimos? Va No voy a tirar el Vítol, ¿eh? Vale, lo mato Lo mato Me quiero cargar Alguno más Buah No 23 23-3 Y ahora voy con el Vítol Madre mía Vaya super racha Vaya super racha Pero ya está Ahí se acabó Madre mía Madre mía Vaya partidaza Vaya partidaza O sea, tal cual Partidaza Hala Todo para mí Todo para mí Mirad, mirad Todos, todos, todos Tres bajas Hala 29-3 Chicos 29-3 Con el cuchillo Os dedico esta partida Para todos vosotros Porque Os quiero Os quiero Gracias por todo Por todo el apoyo Y como veis Bueno Una partida Buenísima El cuchillo Y nada Pues darle a like Darle a favoritos Porque es una partidaza Y nada Pues Decidle a vuestros amigos Que se pasen por el canal Y nos vemos en la próxima Chicos Un saludo Y chao